¡Hola a todos, escanovianos! La semana pasada tuvimos un episodio regular, que aunque ha entretenido, no está al nivel de los otros episodios donde pudimos seguir a Tam en la primera orden. Sin embargo, es importante el problema que tiene el coloso de quedarse sin comida. Incapaz de trabajar, aun si varios más advierten al Capitán Dosa de irse del coloso. Mi cuarren favorito y líder de los piratas, Cregan, ve una gran oportunidad de ganarse el respeto de la gente al ofrecerse para cazar al Yakusk del Planeta Selsor 3. Kazuda y Torra van con ellos para representar al Capitán y así evitar un motín. En el primer intento fallan porque Cregan no escucha a los jóvenes haces, que ya se enfrentaron a la bestia en el episodio anterior. De vuelta en el coloso, a Torra y a Kaz se les ocurre una manera para cazar al Yakusk. Usando un cañón que Tam tenía pensado instalar en el Fireball, Kaz logra acertar y lo llevan para cocinarlo para todo el coloso. La única parte que habría cambiado es que Boguls no hubiera causado tantos problemas. Pero al final hay que recordar que es una serie para los niños, y al menos sirvió como cebo para cazar al Yakusk. Al principio pensé que Torra atraería la atención de la bestia mientras que Asuda disparaba. Pero me pregunto, ¿con la mala puntería que tiene Kaz, habrá tenido suerte o realmente ha estado entrenando? Espero que lo segundo. Y hablando del cañón, si Tam regresa al coloso antes del final de mitad de temporada, espero que acabe de instalar ese cañón en el Fireball. Sin embargo, la duda que tengo es quién de los dos pilotará la nave. Porque los dos son buenos pilotos. Algo interesante del capítulo fue ver las diferencias entre Cregan y el Capitán Dosa. El ego del Quarren hace que casi pierda todas sus naves y su tripulación. Menos mal que Sinara ve las cosas más claras desde que conoce a Kazuda y a sus amigos. Mientras tanto, el Capitán Dosa confía plenamente en todos. Sobre todo en su hija, llegando a dejar que vaya a enfrentarse al Yakusk, siendo tan peligroso. Y para acabar, por un momento yo realmente pensé que Niku pensaba irse del coloso. Porque él siempre ha sido alguien que se deja llevar por la lógica. Pero también es un icto de confianza, y sabe que su familia está en el coloso. La semana que viene conoceremos a Nina, un anicto que necesitará ayuda después de un ataque de la Primera Orden. ¿Será una trampa? Hay muchas posibilidades de que Nina sea un interés amoroso para Niku. Y bueno, déjame saber tu opinión en los comentarios. ¿Y qué esperas ver en el próximo episodio? Dale like, suscríbete si eres nuevo, sígueme en Instagram, Twitter y Facebook. Y considera apoyar el canal por Patreon. Yo soy Sky Noobie, y nos vemos en el próximo episodio. May the Force be with you, always. May the Force be with you, always.